Ay, no, yo cada vez me veo que he aumentado más. Doña Eulalia no se va a poner a dieta porque yo la veo más gordita. ¿Yo? Sí, usted. No, mija, yo estoy bien como estoy. Está bien caderona. Póngase a dieta. No, 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 no. Yo estoy bien como estoy. Sí, tiene caderas de guajira. Hágalo por salud. Sí, hágalo. Ustedes saben que yo creo en Dios. Yo creo en Dios. ¿Y eso qué tiene que ver, Doña Eulalia? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver? Si Dios me quisiera flaca, me diera una de esas diarreas fulminantes. Estuviera yo a chuevo toda la semana. Toda la semana botando todo lo que me como. ¿Así cualquiera? No, Dios me quiere así, repolluita, gordita. ¿Será? Así me quiere Dios. Un carnita, ¿verdad? Y yo soy feliz así. ¿Para qué se lo como a los cristianos? Gordita y caderona moviendo esas caderas por ahí, Doña Eulalia. ¡Qué coqueta! ¡No, no, no, no!